Nuestra Páscoa, Nicolás, Aleluya, es Cristo el Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Páscoa sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Nuestra Páscoa, Nicolás, Aleluya, es Cristo el Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Páscoa sagrada, eterna novedad, dejadelo previejo, revestidos del Señor. Nuestra Páscoa, Nicolás, Aleluya, es Cristo el Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Páscoa sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas, renacemos al Señor. Nuestra Páscoa, Nicolás, Aleluya, 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 Aleluya. Páscoa sagrada, cantemos al Señor, y vemos la aleluya, toda luz en el dolor. Nuestra Páscoa, Nicolás, Aleluya, 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 Aleluya.